En estos momentos contamos con la participación de un trader que hace parte del equipo de HPX, que realmente respeto y admiro muchísimo. No hemos tenido la fortuna de conseguir presencialmente, pero nada más por verlo con su enfoque, con su ética de trabajo, uno entiende que tiene esos resultados que tiene hoy en día. Y pues bueno, nada más ahora estábamos hablando de cómo ha desarrollado un estilo de vida que realmente inspira muchísimo. Sí, y pues bueno, antes de proceder a la parte de las preguntas, quiero que le demos ahí con aplausos virtuales, con un número 7, número 7 en el chat, para recibir al gran Leo Díaz. Leo, hermano, ¿cómo estás? Saludos, saludos, mi hermano. Aquí emocionado, contento de estar aquí contigo, esta plataforma emocionado, porque realmente, algo que yo siempre he dicho es que siempre somos estudiantes y definitivamente las sesiones que tú estás dando hoy en día están a otro, a otro nivel. Así que contento y emocionado de siempre estar aquí al servicio de toda la gente que se está conectando. Bueno, buenísimo. Leo, hay una parte de ti que de pronto no todos conocemos y me incluyo, porque precisamente, porque llevas de pronto poco tiempo en el equipo de HPX y lo has hecho de manera brutal. Antes que nada, quería reconocerte y felicitarte por eso, porque muestras el camino y le muestras a muchas personas que sí es posible. Pero de pronto sí queremos conocer un poquito más de ti. ¿Cómo llegó esta oportunidad a tu vida? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Cuál fue el punto trascendental de tu carrera en el cual tú dijiste, ok, el training va a ser mi proyecto de vida y gracias a esto voy a alcanzar todos los sueños que voy a proponerme alcanzar? Buenísimo. Bueno, ante todo, pues, agradecido del día de hoy, pues, estar contigo aquí compartiendo. Realmente yo quiero también felicitarles porque el trabajo que estás haciendo en la parte de HFE, que en la plataforma, ha sido increíble. Y para responder un poquito a tu respuesta, hace tres años que ya estábamos en la compañía, no sabíamos absolutamente nada de trading. A una de las primeras personas que me presenta este proyecto es el señor Iván Tapia. En ese momento, pues, yo todavía veo la información, pero no tomo la decisión. Después hay otra persona que me presenta después el proyecto, que se llama Mr. David Moniti. De hecho, hoy en día estamos ahorita en Houston. Acabamos de terminar un evento espectacular solamente de trading aquí. Y fue algo que yo dije, mira, yo necesito empaparme un poquito más de esta información. Las tendencias están cambiando hoy en día. Yo vengo de una compañía donde antes vendía productos. Hoy en día, pues, necesitamos que la gente entienda cuáles son esas tendencias. Y lo que dije fue, pues, vamos a tomar la decisión y vamos a darle con todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Convertirme en el mejor estudiante de la compañía, de la academia. Tengo que tomar muchísimas notas, personas que le he aprendido muchísimo, que hoy en día están hoy en día conectadas, Daniel López, personas que están a otro, a otro nivel. Yo les dije, ¿sabes qué? Si esa persona lo puedo hacer, yo también lo puedo hacer. Y la verdad es que siempre he estado en modo enseñable. Siempre he estado de que, mira, siempre hay un próximo nivel. Siempre hay personas que están llevando al siguiente nivel la excelencia. Y lo que hemos hecho es convertirnos en mejores estudiantes. Hemos cometido bastantes errores, claro que sí. A veces por no escuchar, pero hoy en día sabemos que ese no es el camino correcto. Y es por eso que hoy en día me orgullece estar aquí aportando, no solamente como testimonio real, sino también como un educador de HFX, de que hoy en día yo les puedo decir a las personas, mira, 100% se puede. Si el día de hoy tú estás iniciando, si tomaste la decisión de ser parte de esto, créeme 100% que tú puedes ser la próxima historia de éxito, créeme que tú 100% puedes ser el próximo educador, porque eso mismo pasó. Entonces eso es algo que yo les comparto mucho a las personas, hermano. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, definitivamente toda creencia que podamos implantar en nuestra mente la podemos alcanzar si nos comprometemos a trabajar para ello. Pero precisamente hay puntos en los cuales tal vez las condiciones se ponen un poquito más difíciles de lo esperado y de pronto a veces como que no nos sentimos preparados para afrontar esas adversidades. ¿Qué le dirías tú a esas personas que están viviendo su proceso como traders y que tal vez están viviendo un punto de confrontación en el cual de pronto entran pensamientos negativos, quieren rendirse, sienten que no vale la pena, que de pronto esto no es para ellos y empieza su cerebro a buscar alternativas y de pronto va a haber el jardín de enfrente más verde, etcétera, etcétera? ¿Qué le dirías tú a esas personas, a esos traders de formación? Esa es una tremenda pregunta y es algo que yo les digo lo siguiente. Primero, felicitarlo porque eso realmente es el proceso, o sea, es algo que todos nosotros hemos pasado por ahí. Me recuerdo al principio cuando realmente no estaba viendo los resultados, a lo mejor estaba quemando las cuentas, a lo mejor la cuenta no estaba donde yo quería y muchísimas de esas cosas yo digo que era el proceso, pero algo que yo siempre mantenía en mi cabeza era lo siguiente, vivía más en mi futuro que en mi presente. Y este es el consejo que les doy a cada uno de ustedes que están conectados. Entonces, vivan más en su futuro que en su presente, vivan, algo que yo les dije a mi esposa Andrea, mira, imagínate cuando ya tengamos la casa en nuestro suelo, cuando no tengamos que depender de un trabajo, cuando realmente nos podamos levantar a la hora que nosotros quisiéramos y que el trading realmente esté de manera increíble de estar pagando todas las cuentas en automático, que realmente nos tengamos que preocupar. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy todavía lo sigo haciendo. Vivo más en el futuro, en esa visión de donde me veo 5 años, 10 años o 3 años, para que realmente pues le podamos echar siempre más ganas a todos. Brutal, espectacular hermano. Gracias por compartir. Hey chicos, vamos a hacer un paréntesis porque acaba de conectarse. Sí, tremenda trader y líder porque aparte de ser educadora de HFX, es Sherman 10 y realmente tiene una historia muy inspiradora, una historia que impacta positivamente y quiero que le demos ahí una bienvenida con un número 10 de Sherman 10 a nuestra educadora trader de HFX, Eddie Vera. Bienvenida, Eddie, ¿cómo estás? Hola, excelente, excelente. Qué gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y verlos aquí. Hola Leo, hola Carlos, ¿cómo están? Qué gusto, qué gusto poder disfrutar acá con ustedes. La que súper contenta y súper feliz. Estoy muy bien y dispuesta a responder todas las preguntas que me tengan. Eso es, espectacular. Siempre con la disposición. Gracias por estar aquí, Eddie. Bueno, vamos a compartir precisamente un poquito de esa fase, de esa fase que le estaba comentando a Leo, que es en medio del proceso llega un punto en el cual los resultados no te acompañan, pero tal vez hay una parte en la cual tú no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde iniciaste. Y tal vez, a pesar de que financieramente de pronto los resultados no han llegado, tú ya sabes que no estás pensando de la misma manera que pensabas cuando iniciaste. Y empiezas tu cerebro a vivir con una confrontación como que, no, es que ya no me puedo rendir. O sea, ya llega un punto en el que tu mente te dice, ya no me puedo rendir. Entonces, quisiera saber de tu parte cuál fue ese punto. ¿En qué momento de tu carrera, de tu proceso de formación como trader, tú dijiste, no, aquí ya no hay vuelta atrás, esto lo hago o lo hago, y no importa cuánto tiempo los resultados no me acompañan, yo lo voy a alcanzar. Y tengo muchas de esas, tengo muchas, muchísimas, porque obviamente hace dos años y cinco meses que hago parte de esto, que hago parte de esta industria, y realmente cuando entré acá, yo no sé si ustedes han escuchado la historia de la quema de los barcos, yo quemé los barcos completamente. Yo no tengo opción B y sigo sin tener opción B, o sea, esta es mi única opción y no hay ninguna otra. Sí tuve un punto fuerte y fue hace un año, este, ese ratico también lo comentaba cuando estaba en el panel de Sherman 10, hace un año mi vida estaba súper, súper, súper sebrantada, perdí cuentas de trading, me las hackearon, luego las recuperé, muchísimas cosas que pasaron en el proceso. Sumado a eso, pues también tenía mi rango y se me cayó, lo perdí. Y obviamente ahí sí tenía esa opción B, ¿no? Ese, ese otro barquito, ese de tener que irme a Estados Unidos y trabajar de nuevo de empleada, hasta aquí en un tiempo que vi que realmente ya había creado una habilidad A. ¿Y qué hacía yo? Yéndome a trabajar, volviendo de empleada, si ya tenía esa habilidad, si ya sabía cómo hacerlo. Ey, los caminos se ponen duros muchísimas veces, muchísimas veces te puedes estancar, se puede decir. Pero no nos tenemos que ver como un estancamiento, sino como un aprendizaje. ¿Qué estamos aprendiendo nosotros en ese momento? ¿O qué tenemos que aprender para poder llevarnos a un siguiente nivel, que es lo más importante? Mira, ese, 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 se puede llamar break in even, o punto de equilibrio en el que me mantuve durante como seis meses, fue alrededor de marzo a más o menos agosto de la año pasado. Porque, o sea, como que sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Me mantuve en el mismo lugar. También me pasaron muchísimas cosas personales. También tenía problemas de salud. Todavía seguimos solucionando problemas de salud. Entonces, cuando te encuentras en ese punto, es cuando dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me voy a la opción B, que ya tenía que, inclusive me fui. Y, o simplemente tomar una decisión y decir, pero si esto ya me funcionó, ¿por qué no hacer que esto me funcione de nuevo? Como me pasó hace un tiempo, que llegué a tener una pérdida grande en el trading. Y, obviamente, la creencia, ¿sabes? Como que se tambalea, ¿no? Como que llega un momento en el que, ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? ¿Será que lo sigo haciendo? ¿Será que lo debo de hacer? Realmente, hubo un momento en el que me senté y dije, no, no. Vamos a hacerlo, vamos a alcanzarlo, vamos a lograrlo. Eso que te hizo crecer, eso que te hizo subir, eso que te hizo pagar una deuda increíble, te va a volver a hacer crecer, te va a volver a hacer surgir, y te va a volver a hacer salir de ese lugar. Porque esto te existe en los momentos, y en los muchísimos aspectos de nuestra vida, que a veces nos olvidamos de eso que te hizo crecer, por desesperanza, por problemas, por situaciones. Y lo que tenemos que hacer es sentarnos y analizar ¿qué te hizo crecer a ti en algún momento? ¿Qué te hizo ser rentable a ti en algún momento? ¿Qué te hizo ser consistente a ti en algún momento? Llegar a tener grandes resultados. Y cuando te enfocas en eso, es lo que realmente te hace crecer. Porque te vuelves a conectar con el nivel de creencia y con la energía correcta que estabas conectado en el momento que te hizo crecer. Entonces, realmente a mí lo que me hizo volver a darme cuenta de eso fue Paula, que me sentó y me dijo, ya, vas a hacer caso. Y Iván después me llamó y me dijo, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte toda la vida allí, limpiando casas? Porque yo sepa que tú no naciste para eso. O vas a seguir adelante y te vas a conectar de nuevo con lo que te hizo crecer. Porque ya tuviste resultados. Los vas a volver a tener. Ya. Simplemente tomar una decisión. Y yo estoy muy segura que el tener las personas correctas a tu lado es muy necesario. Es muy importante. Porque esas personas correctas son las que nos van a centrar, nos van a ayudar a poder salir de cualquier situación. Claro que hemos vivido esos momentos. Claro que sí. Buenísimo, Edi. De verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Y ahí yo quiero recordar una frase que ahora Leo acaba de decir muy importante. y es que siempre estaba viviendo en el futuro. Siempre estaba pensando en el futuro. Y al mismo tiempo como que han hecho todo el impacto que, por ejemplo, alguien del talante como Iván Tapia ha generado en nosotros. ¿Sí? Iván Tapia le presentó a Leo, Iván Tapia mentorió a Edi, y yo quiero recordar una frase que precisamente en la Convención de Ciudad de México de 2018, Iván Tapia nos mencionó casi que de manera muy exclusiva, y nos dijo, no tomes decisiones basadas en tus condiciones actuales. Toma decisiones basadas en tus condiciones futuras. Si tú desarrollas la capacidad de visualizar y sentir cómo vas a estar en los siguientes cinco años de tu vida, tú no te vas a bajar. Tú no vas a tomar la decisión basada en las condiciones actuales que de pronto no son las deseadas. Entonces siempre tenés la fe en el futuro para que te dé la fuerza del presente de seguir accionando y seguir accionando. Entonces de ahí precisamente me surgió una inquietud y esta se la quiero dirigir hacia Leo. Porque como bien escucharon, él está casi que mentoreado directamente allí con David y Monity, Iván Tapia, personas de muchísimo impacto en el network marketing. Y pues se ve el producto porque aparte de Leo de ser educador, es Sherman 10, ¿correcto? Entonces quisiera que Leo de pronto los compartiera, cómo es elegir un mentor, pero no solo un mentor a la hora de hacer network marketing, sino a la hora de hacer trading, y cómo compaginar todos esos principios, esas filosofías de éxito que inevitablemente es de aplicar sin importar el vehículo financiero, y cómo, por ejemplo, lo que David y Monity te han enseñado, tal vez para hacer la red, lo vas a aplicar en el trading y te ha dado resultados. Total, total. Pues mi bro, tremenda pregunta, porque eso es algo a veces que la gente no lo sabe, y es importante que lo sepan. Hace siete años, yo personalmente conozco a David y al señor Iván Tapia, y he visto, en cierto, su recorrido. Y es increíble porque en otras compañías pasadas, por lo menos el señor Iván Tapia y Mónica también, no son, no eran tan accesibles como son hoy en día, por lo menos a un zoom, a una llamada de este tipo, a los presentaciones presenciales. En mi compañía pasada, para yo solamente a lo mejor tomarme una foto con el señor Iván Tapia, y él no me va a dejar mentir, también con Mónica, era una cosa de que yo tenía que hacer cola de gente, o sea, comprar el ticket super VIP, y ver que la persona, como ellos, tuvieran un tiempo disponible muy corto, de que solamente a lo mejor yo pudiera tomarme el selfie, y ahí pues hacerle una pregunta rápido, y fue donde realmente yo empecé a decir, sabes que yo me tengo que ganar la mentoría de estas personas, realmente, no es que yo quiera que ellos sean mis mentores, no, yo me lo tengo que ganar. Y eso es una de las cosas que les digo hoy en día, a todas las personas allá afuera, si a ti te gustaría que Carlos Valencia, que Eddie, personas que son increíbles líderes, traders, te gustaría que te mentorea, te lo tienes que ganar, porque eso es información en la cual ellos han vivido un proceso, que ese proceso vale mucho dinero, ese proceso ha sido noche detrás noche, noche en las cuales a lo mejor no han comido bien, y yo te digo, eso es algo que totalmente te lo tienes que ganar, y así fue, como así mismo, por lo menos el señor Iván Tapia, cada presentación, cada evento que él hacía, yo estaba allá, y estaba tratando de siempre sentarme de primero, de siempre estar haciendo preguntas, tomando notas, porque eso es otra cosa, o sea, a veces queremos ese mentor, pero no hacemos las cosas que a lo mejor ellos nos dicen, entonces en cierto sentido, no estamos compaginando lo que nosotros decimos, entonces, créanme que cuando aquí les digo, ciertamente en esta compañía, tienen, como digo, carta abierta, donde muchas personas pueden ser mentoreadas, y a veces mucha gente no aprovecha de eso, porque a veces lo ves todos los días, a veces lo ves todos los días en una llamada, en un evento en vivo, créanme que eso no pasa en otras compañías, eso no pasa en otros tipos de negocios, y hoy en día, imagínate, lo tienen ustedes aquí de primera mano, y lo que más les puedo decir, aprovechenlo, porque realmente a veces no lo valoramos, sino lo valoramos, cuando realmente ya lo perdemos. Muy cierto, muy cierto, lo que le voy a compartir una parte muy importante, y es que muchas personas dicen querer aprender, pero no se dejan enseñar, entonces ahí es cuando pierdo un poquito de coherencia, lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que haces, y el mejor consejo chicos, y esto va para tanto las personas que solo quieran hacer trading, como los que quieran hacer las redes, como los que quieran hacer las dos cosas, el mejor consejo que un mentor una vez me dio es, mantente humilde, mantente enseñable, porque la persona que tú tienes enfrente, así sea que esté ganando 10 dólares más que tú, en un vehículo financiero completamente diferente, si se los gana, y tú todavía no lo haces, es porque esa persona sabe, entiende y aplica una información que tal vez tú todavía no, entonces es muy importante, que bajemos el ego, subamos la admiración, y escuchemos lo que un mentor tiene para compartirnos, lo que un mentor tiene para decir, cada consejo, cada frase, dale, una cosita nada más para agregar, porque yo creo que es una cosa poderosa, que yo la entendí hace muchos años, y es importante sobre todo a los traders, a veces que los traders, se nos pasa el ego, porque yo también pasé por ahí, a veces empezamos a ganar un poquito de dinero, y mucha gente se cree master traders, algo que les quiero decir, y tómenlo realmente con toda la humildad, en general, es que dejen de compartir, con personas que deberían estar aprendiendo, eso es algo que yo he entendido, dejen de estar compitiendo con personas que ustedes deberían estar aprendiendo, porque en esta academia tenemos los mejores de los mejores, las clases de Eddy, las clases de Carlos son espectaculares, y créanme que son increíbles, increíbles lo que tenemos aquí hoy en día. Esa frase está muy profunda, deja de competir con personas que deberían estar aprendiendo, realmente, imagínate, cómo a estas alturas, siempre todos tenemos algo para aprender de otros, y créanme que he aprendido muchísimo de ti, Leo, muchísimas gracias ahí por compartir tremenda frase que añadiste. Bueno, vamos de nuevo con Eddy, con nuestra chairman, con nuestra trader, vamos a hacerle una pregunta precisamente direccionada al proceso todavía, ¿en qué punto de tu carrera, o en qué momento, que empezaron a llegar los resultados, y los resultados, y los resultados, y cada vez eran un poquito más consistentes, y cada vez era un poquito más que el anterior, ¿en qué momento tú dijiste como que, wow, no me di cuenta, pero ya me considero una trader, una trader rentable, ¿en qué momento tú dijiste como que, gracias a todo el proceso, ha valido la pena, y en este momento estoy cosechando esto? el año pasado, el año pasado, en octubre, en octubre dije, ya, definitivamente esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida, a un punto en el que dije, ok, ya, creo que ya soy trader rentable, y yo comencé, yo comencé con votos de confianza, se puede llamar así, porque Paula decía, ok, vamos a conectarnos, le hacemos sesiones de trading, yo hacía sesiones de trading, yo hacía sesiones de trading para el equipo, Cleo también hacía sesiones de trading para su equipo, yo me acuerdo, entonces hacíamos sesiones, yo hacía sesiones para el equipo, y obviamente, sabes, ese voto de confiabilidad, el empezar a ver que gente estaba ganando, gente estaba ganando, gente estaba ganando, y ojo, yo no pedí ser profesora, yo no pedí ser educadora, pero le pedí al universo poder ayudar a las personas, como a mí, esta compañía me había ayudado, eso era lo que yo le pedí al universo, más no ser educadora, yo soy educadora porque, un día, estando en un evento, inclusive estaba Leo, estaba todo el team de HL, y empiezan a escuchar mi historia, comienzan a ver mis resultados, comienzan a ver cómo estaba yendo, y todo lo demás, yo recuerdo que al salir del evento, Dani me llama, Daniel López, y me dice, hey, vamos a hablar, y yo, sí, sí, cuéntame, cuenta, me dice, bueno, tenemos una vacante, un nuevo cupo, una nueva persona que queremos recibir en la academia, para que pueda educar, y bueno, hemos visto que han tenido, han tenido excelentes resultados, yo, ay, sí, qué bueno, qué bueno, qué bueno, nuevo educador, excelente, excelente, y bueno, súper contenta porque era un nuevo educador, y de repente me dice, hey, tú eres la nueva educadora, y yo, ay, sí, súper bien, qué bien por la persona que es nueva educadora, y Paula me miró y me decía, eres tú, yo le decía, ¿cómo que soy yo? como que todavía me costó mucho analizar eso, porque pasé de ser, de tener muy buenos resultados, en octubre, en noviembre, en diciembre, hasta mediados de diciembre, fueron mis mejores meses y mejores resultados dentro, dentro del mercado, y bueno, inclusive en mi vida, porque pasé a recuperar de nuevo, platinando, a recuperar absolutamente todo, ¿en base a qué? En base a estudios, en base a aprendizaje, en base a lecciones, muchas lecciones, me tocó caerme, por no aprender, ojo con esto, todas las personas que están conectadas, me aprendí por dolor, no aprendí por mentores, sino que, por decisión propia, aprendí por dolor, por no escuchar, simplemente me caía, me tropezaba, y así era que, que comenzamos. Hoy en día, lo que necesito decir, no es simplemente, tuve esos resultados, o me fue, te doy demasiado agradecida por ti, porque me estoy yendo muy bien, sino, por favor, escuchen, escuchen a las personas, que los rodean, escuchen a las personas, que los rodean, todos los días, pueden llegar a tener resultados, que quieren llegar a tener, porque si, llegamos a un punto alto, pero hay un siguiente nivel, cuando llegues a ese siguiente nivel, hay otro siguiente nivel, y cuando llegues a ese siguiente nivel, hay otro siguiente nivel, y así van a seguir evolucionando, y creciendo, y hay niveles, y hay niveles, y hay niveles, de niveles a niveles, o sea, yo no me siento en el nivel, que yo quiero llegar a estar, sé que he encontrado, una buena versión de mi misma, pero sé que puedo encontrar, una muchísimo mejor, y eso es lo importante. Así es, así es, y muchísimas gracias, ahí para concluir esa parte, definitivamente, siempre hay algo más, que podemos aprender, y mejorar, porque no somos, un producto terminado, como tal vez, pues nos lo vendió un poquito, la educación tradicional, o el sistema, ¿sí? Al mismo tiempo, muy importante destacar, tú puedes aprender, de tus propios errores, o puedes aprender, de los errores, de tus mentores, ¿sí? a nivel personal, yo aprendí también, con mucho dolor, perdiendo muchísimo dinero, tardando muchísimo tiempo, en cosechar resultados, pero, al final de todo, también valió la pena, y, lo que ella acaba de mencionar, una manera de poder impactar, y poder ayudar, a que otras personas, no cometan, los mismos errores, que nosotros, pues, precisamente, ser educador, dentro de la compañía, así que, esto es un canal de bendiciones, para todas las personas, que realmente, están conectadas, con un propósito, de ayudar, e impactar, y por eso, es que lo hacemos, todos los días, y lo hacemos, con la mejor energía, y disposición, porque sabemos, que buscamos, dar lo mejor, para ayudar, para que otras personas, cosechen más resultados, en menos tiempo, que nosotros, tal vez de pronto, nosotros derramamos sangre, sudor y lágrimas, pero de pronto, ustedes nada más, tienen que derramar, un poquitico de sudor, poniendo de su parte, el trabajo, si, ya para ir culminando, vamos a hacer una pregunta, más a Ledo, porque, pues, esta dirigía, un poquito más, a los resultados, que él hoy tiene, si, ahorita estábamos hablando, un poquito, del lifestyle, del estilo de vida, que él ha desarrollado, y que, y que por ahí, lo vemos, de shopping, a carra, entonces, queremos compartir, un poquitico, cómo se siente, en estos momentos, Leo Ida, cómo se siente, en cuanto a los resultados, que ha podido cosechar, gracias a este vehículo, y cuáles son, sus siguientes metas, sus siguientes aspiraciones, y que nos comparta, un poquitico, un poquito, de ese estilo de vida, para visualizar también. Buenísimo, buenísimo, la verdad es que, hoy en día, estamos muy agradecidos, de hecho, todas mis sesiones, de Go Live, a las personas, que se conectan, las personas saben, que yo siempre empiezo, dando gracias, por el agradecimiento, tan total, que hoy en día tenemos, y sabemos que, el decir gracias, no solamente es, estar agradecido, de lo que tienes hoy en día, sino que abre la puerta, a que sigan, llegando las bendiciones, a que realmente, la gente entre, en ese tipo de frecuencia, cómo nos sentimos hoy en día, yo y mi esposa, yo creo que te digo, es otra cosa, es otro nivel, por lo menos hoy en día, ahorita, en este momento, estar quedándonos en hoteles, de cinco estrellas, donde realmente, por lo menos, esta mañana, tuvimos la oportunidad, de estar abajo, compartiendo, este, no ni siquiera hablando, pero estando ahí, el mismo al lado, con el contacte, 50, que se estén quedando, en la misma hotel, que donde nosotros estamos, donde este mismo hotel, esté al lado de Rolls Royce, Bentley, donde hoy realmente, podemos ir al mall, y no enfocarnos, sino en el precio, sino en lo que nos gusta, yo creo que, hace tres años, hemos dado, un salto bastante diferente, donde antes, mi esposa trabajaba, en una, como recepcionista, en un hotel, donde dependíamos, de un trabajo, de nueve a cinco, y donde ni siquiera, teníamos en ese momento, cómo pondrían una cuenta de trade, y es por eso, que entendíamos, que teníamos que hacernos, charman de una vez, para empezar, a poder capitalizarnos, y con ese mismo capitalizar, educarnos, en la parte de hacer trading, depositarle a las cuentas, y empezar a hacer trading, es increíble, la verdad que es increíble, ahí es donde yo digo, todos los días, mira, ¿sabes qué? Valió la pena, valió la pena, el trasnocho, valió la pena, las quemadas de cuenta, valió la pena, a veces al no comer, a veces al estresarme, todo fue un proceso, y es por eso, que si el día de hoy, tú estás en ese proceso, te felicito, porque vas por buen camino, y lo que decíamos ahorita, agradece tu presente, pero créeme, vive más en el futuro, que en el presente, eso es lo que hasta hoy en día, lo seguimos haciendo, hoy en día, yo te digo, no tener deudas, el comprar todas las casas, que tenemos hoy en día, cash, además de eso, el plan que estamos teniendo, es también, con mi esposa, crear una fundación, y reinvertir, a lo que sería la parte de real estate, y yo creo que eso es importante, que la gente lo vea, porque si tú como mentor, tú no muestras ese estilo de vida, tú no muestras, que realmente, eso es lo que tú puedes ser, para ti, créeme que mucha gente, no se inspira, y mucha gente dirá, pero yo necesito ver, y es por eso, que a veces yo no hablo mucho, sino muestro resultados, muestro el estilo de vida, y es ahí donde la gente dice, sabes que, yo también quiero eso, yo quiero estudiar también, y ahí es donde decimos, mira, conéctate en la academia, ve la academia de HFX, conéctate a las clases, no te pierdas ninguna clase, de Carlos Valencia, ni de Eddie, porque créeme que ahí está, todos los días, la parte clave, todos los días, está el éxito ahí, todos los días, no es que una semana sí, una semana no, en este caso, Leo y Andrea, todos los días, estaban pegados al sistema, todos los días, estábamos tomando notas, de hecho, siempre estamos conectados, a nuestro mentor, porque entendemos, que nuestro mentor, nos expande, nuestro ámbito, en este caso, el señor Iván Tapia, Mónica, ha sido algo, que para nosotros, es una bendición, porque yo siempre le digo, a las personas, imagínense, que el señor Iván Tapia, y Mónica Tapia, fueran dicho, que no es esta oportunidad, el estilo de vida de Leo, y Andrea, hoy en día, no fuera igual, estuviéramos todavía, trabajando en un hotel, dependiendo de un trabajo, de 9 a 5, y es por eso, que más hoy en día, tienes que darle gracias, a la persona que te presenta, este proyecto, porque créame, que gracias a él, estás en este proyecto, estás en la condición correcta, y quiero decirle, estamos en una oportunidad, totalmente clave, yo en estos meses pasados, con el COVID, con toda la parte de la recesión, he generado más dinero, de lo que he generado, en mis años anteriores, con el mercado, ahorita el mercado, está espectacular, todos los traders lo sabemos, pero tienes que estar preparado, ¿en qué sentido? Tienes que estar viéndote la información, conectado al sistema, teniendo tu plan de trading, siendo realmente, como te digo, coherente con lo que tú estás buscando, entonces créame, que cuando les digo, que si nosotros lo pudimos hacer, y créame, que nosotros no somos los más inteligentes, los más sobresalientes, al contrario, hemos tenido, dolores de cabeza en la universidad, en la escuela, yo lo que le digo a las personas, lo siguiente, si Dios lo hizo posible para mí, lo puede ser posible para ti, eso es lo que te quiero dar, ese mensaje, así que, la verdad es que, muchísimas gracias por esa pregunta, hermano. Brutal, brutal, Leo, de verdad, muchísimas gracias por compartir, acabas de, de suministrar, uno de los principios, del éxito más importante, si no es que, el más importante, espiritualmente hablando, y es el agradecimiento, si la mayoría de las personas, de manera inconsciente, están viviendo en un estado constante, de queja, si, de culpabilidad, y, y, y se encargan de centrarse más, en lo negativo, si, pero si realmente somos conscientes, a lo largo de nuestras vidas, son muchas más las cosas buenas, que nos han pasado, que las malas, pero a veces, el cerebro, de manera inconsciente, le presta más, a condición a las malas, y tú acabas de compartir, lo importante, que es agradecer, todo el día, todos los días, porque cuando tú vibras, desde la gratitud, pues la vida, es como una persona, así, cuando una persona, te da un regalo, y tú le das las gracias, a esa persona, le dan ganas, de darte más regalos, entonces, así es la vida contigo, la vida ya de por sí, te dio el regalo, de respirar, el regalo, de tener donde dormir, el regalo, de estar conectado, a esta videollamada, a este super sábado, de mucho aprendizaje, entonces, créeme, que si tú agradeces, ese tipo de cosas, la vida, te va a querer, dar muchísimo más, y mientras agradeces, lo que tienes, vas construyendo, lo que mereces, entonces, esto te lo estoy diciendo, para todas las personas, que todos aquí, tenemos una historia, todos aquí, tenemos un proceso, todos empezamos, desde algún punto de partida, igual, o menos que tú, pero siempre tuvimos, la disposición de aprender, y tenemos la disposición, de aprender, y seguimos aprendiendo, de personas de éxito, nos dejamos guiar, por nuestros líderes, por nuestros mentores, y estamos dispuestos, a escuchar, siempre con la intención, de mejorar, ¿sí? Y yo recuerdo, muchos momentos, porque, por carita, que estabas compartiendo, tus inicios, pues así fui yo, también al principio, al principio, las condiciones, para mí, fueron un poquito adversas, porque yo conocí, el trading, gracias a una estafa, a mí me estafaron, un poco, de 10 mil dólares, aproximadamente, y luego, por cuenta propia, al principio, porque no sabía nada, porque no tuve, de pronto, las facilidades, que todos los chicos, tienen hoy, pues perdí, 5 mil dólares, más por cuenta propia, y en total, en mi primer año, en trading, no generé, ningún tipo de resultados, antes, por el contrario, perdí, 18 mil dólares, en total, a mis 21 años de edad, pues fue bastante difícil, de ingerir ese golpe emocional, y obviamente, en medio de eso, mi familia, se empezó a poner, en opiniones negativas, en contra, como que eso no funciona, busco un trabajo, tú eres un profesional, no sé, dedícate a otra cosa, es una estafa, etcétera, 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 pero ahí fue cuando entendí, que el único que necesitaba, creer en mí mismo, era yo, como lo ves ahí, dice, you are your only limit, si la mayoría de las personas, se dicen, no ser capaces, pero porque, no se dan cuenta, que aquello que se dicen, así mismo, la mayor parte del tiempo, en eso te conviertes, entonces yo en ese momento, a pesar de no tener el resultado, como tú lo dijiste, pensaba en el futuro, pensaba en el futuro, condiciones futuras, cómo voy a estar de aquí a cinco años, si no me rindo, y seguía dándole, todo el día, todos los días, en algún punto, cuando me fui a vivir solo, recuerdo que, prácticamente todos los días, lo único que comía, era arroz, y atún, de pronto, como para variar, arroz con huevo, y en la noche, huevo con arroz, pero realmente, me lo disfrutaba, y era agradecido, y decía, wow, estoy preparando, mi propia comida, hoy estoy lavando, mi propia ropa, etcétera, etcétera, y son momentos, cuando tú te lo disfrutas, y lo miras, desde la gratitud, y no desde la frustración, créeme, que te enamoras del proceso, y cuando menos piensas, los resultados empiezan a llegar, y, para compartir un punto en común, aquí de los tres, es experimentar, un salto cuántico, un salto cuántico, es cuando, literalmente, pasan seis meses, y tú no te diste cuenta, cómo tu vida cambió, por completo, ¿sí? Llevas de pronto, veinticuatro, treinta y seis meses, haciéndolo todo el día, todos los días, todo el día, todos los días, y cuando menos piensas, de la noche a la mañana, en seis meses, experimentaste un salto cuántico, que ya estás en las cinco cifras, en las seis cifras, en las siete cifras, entonces, ahí es cuando, debes de perder el enfoque, en el resultado, y más bien, enfocarte, en el proceso, y estar dispuesto, a pagar el precio, estar dispuesto, como dijo Eddie, a quemar los barcos, estar dispuesto, a no tener otra opción, y a comprometerte, de tal manera, que tu mente, se encargue, de crear los caminos, correctos, para cosechar resultados, en este vehículo, ¿sí? Y yo te cuento, un poquito, de mí, ya para ir culminando, te cuento, un poquito, de mi historia, porque como te dije, al principio, perdí esa cantidad de dinero, pero tuve que sacrificar, muchas cosas, sacrificé momentos, con mi familia, sacrificé, dejé de hacer muchas cosas, que me gustaban, vendí muchas de mis cosas, vendí un computador, vendí mi Playstation, vendí un televisor, vendí mi celular, y vendí una tablet, pero, un momento, una vez me dijo, si no sacrificas, lo que amas, temporalmente, lo que amas, será tu sacrificio, permanentemente, entonces, ¿por qué estuve dispuesto, a vender un Playstation? porque sabía, que cuando, me hiciera rico, cuando me hiciera 6 cifras, podía comprarme, el Playstation, cuando yo quisiera, porque estuve dispuesto, a vender mi televisor, porque sabía, que cuando me hiciera 6 cifras, podía comprarme, el televisor, que yo quisiera, ¿sí? Y fíjate esto, pues, no lo hago para presumir, ni para latiar, simplemente, como herramienta de visualización, para que te des cuenta, de lo que puede suceder, hace unos 3 años, aproximadamente, estaba en una situación, bastante crítica, y tuve que vender, un celular, tuve que vender mi celular, y hoy, precisamente, me acaba de llegar, un Galaxy, o sea, este, es un celular alienígena, ¿sí? El Galaxy Note 20 Ultra, y estoy aterrado, porque lo pagué, he contado, lo pagué, y solo pago, si un celular de 1500 dólares, y tú dices, wow, o sea, ¿cómo te cambia la vida? Todo lo que perdí, en mi primer año, en trading, no es ni siquiera, lo que cuesta, el auto que recién compré, me hago entender, entonces, no lo digo para presumir, sino para que te des cuenta, que, vale la pena pagar el precio, vale la pena, estar dispuesto a abrir el proceso, vale la pena, dar la mía extra, vale la pena, estar enfocado, tanto en las actividades diarias, que tienes que poner, y sin importar si llegan los resultados o no, tú sigues haciéndolo, y sigues haciéndolo, y sigues haciéndolo, hasta que de repente experimentas ese salto cuántico, mira, la Eli Vera de hoy, cómo estaba hace 24 meses, y cómo estaba hoy, el Leo Díaz de hoy, cómo estaba hace 24 meses, y cómo estaba hoy, el Carlos Valencia de hoy, cómo estaba, hace 24 meses, incluso hace 18 meses, y todo lo que muy agradecido, estamos por cosechar hoy, agradecido, pero al mismo tiempo, incontorne, porque sabes que, hemos desarrollado nuevas metas, hemos trazado nuevos planes, y vamos por más, y como bien lo dijimos ahora, así como tuvimos la capacidad, de gracias a Dios, hacer que suceda para nuestras vidas, pues actuamos en un propósito, que es que, hacer que suceda para muchísimas vidas, para cientos y miles de vidas, para todos aquellos estudiantes, que se conectan a las sesiones de Go Live, a aprender, que se conectan más con la intención de aprender, que de ganar, ganamos, sí ganamos, pero la intención realmente es aprender, que se conecten a Go Live, con la intención de llevarse algo de valor, y no simplemente esperar a que los resultados lleguen, a que las señales sean enviadas, ¿sí? Entonces valoramos y agradecemos todo ese cariño, todo ese apoyo, que todos los estudiantes brindan a estos servidores, a los educadores de HBX, y decirles que de nuestra parte, la disposición y el compromiso es total, y por eso hacemos esto todo el día, todos los días, y nos lo disfrutamos. Entonces, de verdad, quiero agradecer a Eddie, y a Leo, educadores, traders de HBX, y aparte de eso, Chairman 10, yo definitivamente tengo que ponerme ahí, tengo que alcanzarlos, porque no puede ser así, ¿no? Entonces, chicos, realmente valoramos muchísimo este espacio, muchísimo este tiempo, hoy es un sábado, súper, pero súper especial, ¿sí? Y qué buena manera de culminarte, con este gran panel, con estos súper invitados. Feliz y agradecidos, siempre chicos, espero que hayan tenido un sábado espectacular, de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, jamás, pero jamás se pierdan este tipo de eventos tan espectaculares, porque como les digo, siempre va a haber alguna información, alguna frase, alguna imagen, alguna parte, que genere el click necesario, para avanzar, e ir al siguiente nivel. Te lo digo porque a mí me sucedió, entonces, muy emocionado, muy agradecido, de poder participar en este evento, y decirles a todos chicos, nos vemos en las clases de Go Live. ¡Gracias!